La programación del Teatro Bicentenario regresa después de la feria. Bueno, ya regresó con los buenos grupos de danza japonesa. Alonso Escalante, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, ¿tú qué tal? Pero ahora teatro, bien, gracias también. Ahora teatro, bueno, tuvimos, abrimos el año con un súper concierto, esta gala operística. El Lina Grancha. Tuvimos estos grupos de danza. Y ya con esto pudiste ir tranquilo toda la feria, ¿no? Así es, y tuvimos a la orquesta universitaria, la juvenil universitaria Eduardo Mata haciendo este... Qué muy bueno el concierto. Un concierto muy emotivo, con mucha energía. Dentro de este evento cultural de la UNAM, aquí en León, de la NSUNAM. Estuvimos ahí transmitiendo ese día desde la UNAM y el concierto de la noche, pero bueno, ya lo pudimos ir. Y bueno, ahora, Eugino Niel. Ahora tenemos una gran obra, una obra imperdible, Arnoldo, del gran dramaturgo norteamericano y premio Nobel de literatura, Eugino Niel. Esta obra que es una obra representativa de lo que fue, de lo que se conoció ya como el pináculo de su creación, ya hacia su madurez, que hacía una obra muy referencial hacia él o hacia personas muy cercanas, obras muy biográficas. Autobiográficas. Así es. Y esta, pues, es justamente una obra que tiene ese carácter no autobiográfica, porque no se refiere precisamente a él mismo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esta obra llamada Una luna para los malnacidos. Una obra que fue adaptada al español por Humberto Pérez Mortera y que, dirigida por Mario Espinosa, ha sido una obra multipremiada, una obra que se ha presentado ya en diferentes escenarios durante el año pasado, entre ellos el Festival de Teatro de Bogotá, teniendo unas críticas y unos comentarios muy encomiables. Es una gran obra y un gran reparto de actores también la conforman y de equipo creativo. Una obra que también, como mucho de la creación de Eugene O'Neill, nos presenta a personajes que están entre los órdidos a veces y contrastes muy luminosos al mismo tiempo, como la ternura, como, en palabras de Mario Espinosa, una especie de matrusca que en esta obra nos va revelando diferentes aspectos de la personalidad de estos personajes. El público, que es una obra que se presentará en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario, en una forma isabelina ahora. su naturaleza nos ha llevado a pedir, así es las especificaciones técnicas, digamos, de esta obra, que sea un escenario que esté hecho por tres flancos diferentes, unas gradas que están rodeando una fuente, la fuente de una granja en donde se lleva a cabo esta acción. ¿Con el público situado ahí? Con el público situado, así es, en tres flancos. El escenario isabelino, como se le conoce. ¿No te va a limitar el aforo? No, al contrario, nos permite tener un poco más de aforo en lugar de los 300 asistentes que normalmente podemos recibir. En esta ocasión podremos recibir un poquito más de 400 y eso, pues, es una ventaja también para todos. Y va a formar parte también del ambiente en el que se lleva a cabo la obra. Sí, una obra en donde estos personajes, pues, que se abren de una manera tan íntima nos permitirá ver hasta en los poros estas capas a las que se refiere Mario Espinosa. Estas en donde al principio vemos esa dureza a veces tan propia del ser humano con la que oculta sus sentimientos y sus emociones. Llena de humor, humor negro a veces, humor muy fuerte, frases duras. Y que después, siguiendo con esta paráfrasis de Mario Espinosa, nos permite ver una segunda capa, que son los resortes de las emociones que mueven a cada uno de estos personajes. ¿Y esto en cada uno de los personajes? En cada uno de los cuatro personajes. Cinco, si consideramos que hay un músico que hace música allí mismo, como en el escenario, es la historia entre un padre y su hija, y el enamorado de esta última, que es al mismo tiempo el propietario de la granja en la que ellos trabajan. Un ambiente cerrado. Así es, un ambiente cerrado, un ambiente entre tres personas que al final nos develan también, en esa última capa, los diferentes tipos de amor que en ese momento mueven a cada uno de ellos. Es una obra interesantísima. Suena muy bien, suena dramátiquísimo todo. Viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado, dos funciones. Es un teatro que permite sacar a los buenos actores, muy buenos parlamentos, meter al público en la obra. Claro, absolutamente, muy al estilo de O'Neill, de estos parlamentos que nos ponen y nos proponen, de tal suerte que tenemos el deseo de no perdernos ninguna frase, ninguna palabra, ninguna inflexión, porque todo cuenta en estas obras, en estos personajes, con un gran elenco además, un elenco de Lugo que tenemos encabezado por Patricio Castillo, este actor que conocemos más por su participación en telenovelas y en películas. Donde no desacar toda la expresividad que debe tener. Seguramente no, porque ya sabemos que los grandes actores prefieren mucho más el teatro. Las tablas. Todo esto que los pone de frente al público. Está David Evia, que nace el personaje del, el propietario de la granja. Alaciel Mola es también una actriz muy conocida por su papel en películas, en la televisión. José Juan Sánchez, que es un vecino que de pronto se aparece por allí. Y Roberto Collado, quien es el músico que hace la música incidental de esta obra. Un gran reparto, un reparto en donde el público podrá reconocer a estos actores también, que en otros, en otro desempeño, más de pantalla grande, pantalla chica, nos han acercado a otros personajes. Es verlos de cerca y verlos en esta intimidad del teatro bicentenario. Pero además, yo veo ya un público aclientado en el teatro bicentenario para el teatro, que te llena esos 300 lugares del teatro estudio. Y yo creo que esto va a permitir que a otras gente se acerquen también. Yo también, yo también lo espero. Un público que además, Arnoldo, lo hemos comentado y lo hemos visto ya también en este tiempo, ha encontrado que este teatro reflexivo, este teatro propositivo, este teatro que realmente se plantea como un espejo, como una posibilidad de establecer un diálogo con el espectador, encuentra que eso también es gozoso, que es un teatro susceptible también de llenar... No teatro para divertirse ni para entretenerse, sino para pensar. Así es, para pensar lo cual no lo vuelve... Claro, eso es lo que quiero decir, que no es aburrido pensar. Al contrario, este teatro que, como alguien dijo, el teatro cuando teatro mueve la conciencia, y es justamente nuestra propuesta cotidiana, inclusive en el teatro infantil, y una luna para los mal nacidos de Eugene O'Neill es justamente esa... va en esa línea de teatro inteligente. Para todos los aficionados, los amantes del teatro, viernes 3, sábado 4 de marzo, 8 de la noche el viernes y 7 de la noche el sábado. Y ahí, Alonso, como siempre, nos comparte dos pases dobles para entregarlos a quienes, a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, incluso nuestra transmisión en vivo actualmente por Facebook, puedan solicitarlos para el sábado a las 7 de la noche, sábado 4. Dos pases dobles para dos personas que vayan acompañados. Alonso, pues muchas gracias. Gracias a ti, Arnaldo, como siempre. Nos vemos pronto. Nos veremos, nos vemos allí en una luna para los mal nacidos. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a una pausa.